Música 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 Ay la garganta ¿Cuándo? ¿También? ¿También? ¿Por qué cantan de devolver la bolsa al final? La bolsa al final ¿Por? Si Música 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 Todo lo mejor Ya puedo estar Realmente tal Está en tu corazón En buena pared Siento ganas De salir sin ver Más Hasta que te Tienes cierto Resulta Dios me dejé amar Que quiero todo Yo lo llamo A donde ya Cómo esperar Cómo esperar Que hay que usar Que haya que contar La verdad Cual es tu verdad Que está en tu corazón No hay que contar No hay que contar Yo lo llamo Yo llamo Yo llamo Yo llamo ¡Gracias!